Cuando hablas de más, cuando dices no, cuando sos infiel, cuando nada das te vuelve Cuando haces llorar, cuando discutís, cuando te crees mejor que todos vuelve Cuando haces la paz, cuando gracias das, cuando abrazas a un enfermo siempre vuelve Cuando compartís, cuando sonreís, cuando das sin esperar también te vuelve Vuelve, todo vuelve Vuelve, todo lo que das la vida te devuelve, cuando haces el mal te vuelve Y si das amor también Vuelve, todo lo que das la vida te devuelve, cuando haces el mal te vuelve Y si das amor también Cuando haces callar, cuando juzgas mal, cuando discriminas a un hermano vuelve Cuando perdonas, cuando te arriesgas, cuando hasta tu corazón lo das te vuelve Todo lo que hagas siempre vuelve Nada queda oculto, todo vuelve Vuelve